Será para el mes de agosto cuando la diócesis de Celaya inicie la realización de misas callejeras. Además, implementarán centros de escucha para atender a las víctimas de la violencia. El obispo Víctor Alejandro Aguilera Ledesma indicó que hará llegar las notificaciones a los sacerdotes de cada templo con el fin de que se organicen y celebren las misas. Escucha de atención de la pastoral, de la consolación, porque hoy mucha gente pues ha vivido situaciones muy difíciles de luto, etc. Y bueno, pues los hermanos sacerdotes se unen a estos centros de escucha que serán propiamente pues las parroquias donde ellos estén para consolar, atender a tantas víctimas de la violencia que estamos viviendo en estos días en todo, no solo en Celaya, en toda la diócesis. Recordó que la diócesis de Celaya está integrada por 11 municipios. De cada uno detalló la problemática que tienen. Celaya, Juventino, Rosas y Villagrán son municipios con foco rojo, señaló. El obispo comentó que además de los centros de escucha realizarán misas callejeras con apoyo de los sacerdotes de cada una de las parroquias que integran la diócesis de Celaya. Sí, hay una comisión que se llama Pastoral Social, en la que hay algunas dimensiones como Cáritas, que tiene que ver con la asistencia también de pues ayudar con despensas, ayudar con medicamentos. Y también tenemos la Pastoral de la Consolación, que como indicaba al principio pues es atender espiritualmente, escuchar las personas, ayudarles en el momento difícil sobre todo del luto, en el momento de la desesperación cuando sufren alguna extorsión, cuando tienen miedos porque sienten o presienten amenazas por parte de grupos delincuenciales. Es, queremos hacer lo que se llaman misas callejeras. Digo, les doy el previo a ustedes porque todavía ni siquiera los padres lo saben, pero hoy se los doy a conocer. Vamos a buscar que los padres en las parroquias donde se han celebrado pues algunos aniversarios luctuosos o donde ha habido algún asesinato en la calle o donde ha habido algún momento crítico, pues los padres vayan a celebrar la Eucaristía, incluso en la misma calle. Entonces vamos a promover en los próximos días, les vamos a dar una circular a los padres para que hagan este servicio de las misas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.